Dos scouts de los equipos de Milwaukee Brewers y de los gigantes de San Francisco llegaron a Bluefields en busca de prospectos para el terreno de las grandes ligas. Muy contentos con todo el trabajo que logramos ver, con el talento que hay en el Caribe. Siento que es un área que hemos descuidado y que tenemos que ver más los scouts. Estamos en Nicaragua. Siento que hay talento, hay deseo, hay voluntad y hay gente que está trabajando para hacer las cosas bien. Ellos buscan el talento y entonces lo presentan a sus organizaciones. Hay, hay talento. Le dije a los muchachos, talento hay, pero no nos podemos quedar en la casa a dormir sobre el talento. Hay que trabajarlo, ¿verdad? Para lograr el éxito hay que trabajar ese talento. Y eso nosotros tratamos de hacer con estos niños, ¿verdad? Que mañana van a ser adolescentes y mañana van a ser firmados por alguna organización de las grandes ligas. Tengo tres terceras bases, uno field y dos pitchers. Y todos son jóvenes. ¿Cuáles son las recomendaciones que les han dado estos colegios? Seguir adelante porque hay futuro, se van felices de todo lo que han visto el día de hoy. Nada más me dijeron que hay que ponerle más duro porque dos son aptos para firmar ya. Los otros son de 13 años, no se pueden firmar hasta los 16 años. El señor Bennett y Shedra están excelentes para firmar ahorita. Solo hay dos meses para trabajar más con ellos. El experimentado entrenador deportista Alfred Malone junto a Jeremy Derman fundaron G&E Academy. Ahí mejoran las técnicas, habilidades y destrezas de talentos jóvenes para el béisbol de primera. Llamo a G&E. Es interesante mi nombre y el profesor Malone. ¿Cuál es la proyección de ustedes? Darlo todo. Esto es disciplina y seguir adelante. Hay futuro aquí en la costa, eso es lo que dijeron los colegios. Y hay que seguirle dando el duro. ¿Los fondos de la organización que ustedes dirigen? ¿De dónde están? Eso sale de mi persona. ¿Cómo lo lograron? Trabajando, embarcado. Por años y ahora quiero invitar algo a los jóvenes. Ya que hay más futuro aquí y lo voy a seguir haciendo. ¿Hace cuánto comenzó esta organización? ¿Con qué lo comenzaste? Me puso el motivo Marjorie cuando estaba en los Estados Unidos. Marjorie me llamó y me dijo, aquí tengo unos muchachos que pueden sacar un provecho y seguir firmando en las grandes ligas y tener un futuro. Teníamos un grupo de nueve, diez muchachos. A ellos les ha encantado seis. Inclusive lo pidieron, pues ellos dicen, deme esos seis chavalos y nosotros hacemos una academia para nosotros. Entonces no tendría que trabajar para la organización. Pero bueno, son cositas que también es un aliento para nosotros seguir trabajando. El chaval también tiene que seguir trabajando. Nosotros buscamos que ellos estudien, son niños, como decía. Queremos que estudien, que sean educados, pero también algún tiempito lo dediquen al béisbol. En el Caribe nicaragüense está el biotipo, el mejor biotipo para el béisbol. Y nosotros, yo pertenezco a Milwaukee Brewers y aquí me tendrán en mes y medio nuevamente. ¿Cuáles son las recomendaciones que le dieron a los chavalos, a los entrenadores? Que sigan trabajando, que no se olviden del estudio, que siempre es importante. Y que exploten ese talento que ellos tienen. Les informó Neida Dixon. Les informó Neida Dixon.